La Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo emitió un protocolo de trabajo que deberán acatar sus integrantes en todos los tianguis debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. El uso de cubrebocas, jabón, agua o gel antibacterial serán obligatorios y tendrán prioridad los locatarios con un espacio fijo. Los comerciantes que cuenten con espacios mayores a 4 metros deberán adaptarlos ya que lo permitido solo son 4 metros. El lugar de trabajo se asignará de acuerdo con el rol de plazas. Los puestos de bazar serán de 2 metros como máximo y la separación entre cada local será de 1 metro y solo puede estar una persona. Además, no tienen que colocar mercancía en los pasillos o en los costados. Aquellos establecimientos que vendan comida solo será para llevar y quien la prepare está obligado a utilizar guantes y cubrebocas. Cada comerciante es responsable de marcar la sana distancia entre sus clientes.